La triste historia de Villaluz, el campeón del mundo que terminó golpeado en una final, nunca volvió. De tocar la gloria, a vivir un infierno. Así se puede definir la carrera futbolística de César Villaluz, quien ha tenido que batallar incansablemente por seguir haciendo lo que más le gusta, lo que le apasiona, jugar fútbol. Pero esa luz que lleva en su apellido, pocas veces la ha visto para bien en su carrera. Por el contrario, se la han ido apagando poco a poco, hasta estar a borde de apagarse para siempre. Estos golpes, momentos duros y tristes, no le han permitido brillar como todos lo esperaban. Villaluz nació en 1988 en la Ciudad de México. Creció en una de las colonias más conflictivas de la capital del país, La Guerrero, en donde el pan de cada día se vive entre delincuencia, amenazas e inseguridad. El pequeño César supo enfrentar estas situaciones y desde los 10 años comenzó a jugar en las fuerzas básicas del Cruz Azul, en donde poco a poco comenzó a mostrar su talento y calidad con la pelota. Villaluz lo tenía claro. Si quería salir del ambiente hostil que se vivía en su colonia, tenía que esforzarse al doble para tener una mejor calidad de vida. Le quedó claro que la forma en la que él podría lograrlo era jugando al fútbol, derrochando su magia y talento en los terrenos de juego, por lo que siempre tuvo un impulso especial. No quería perderse en los vicios o caer en las malas tentaciones que le llegaban a diario. Su momento de gloria llegó cuando era todavía un niño. Fue el técnico Jesús Ramírez quien lo llamó a la selección sub-17. Se volvió pieza clave en el once titular hasta llegar al Mundial de la Especialidad en el 2005 en Perú. Aquí mostró su calidad, siendo un gran socio para Carlos Vela y Giovanni Dos Santos. Esta era la generación dorada. Lograron quedar campeones del mundo y era el título más importante en la historia del fútbol mexicano en ese momento. Los reflectores estaban sobre todos estos jugadores. Y claro que Villaluz ya lo proyectaban como una de las grandes figuras del fútbol mexicano y del Cruz Azul. Parecía que le salía la luz a César. Su momento llegó en 2006. Pudo debutar en el primer equipo de Cruz Azul. Y todos pensaban que este sería el comienzo de una gran y longeva carrera con la playera celeste. Sin embargo, Isaac Masrahi, que era el técnico cementero de aquel entonces, no le dio toda la confianza. Fue hasta el 2008 que el técnico Sergio Marcarian empezó a creer en él y lo hizo titular indiscutible del Azul. El llamado mini hijo del perro aguayo encabezaba una generación dorada de la cantera azulina con jugadores como Gerardo Lugo, Edgar Andrade y el Cata Domínguez. En el primer semestre de ese 2008, el azul llegó a la gran final con Villaluz, mostrando su mejor juego. Sin embargo, perdieron el campeonato contra el Santos de Daniel Guzmán, que tenía a la chita Ludueña y Osvaldo Sánchez. La revancha llegó seis meses más tarde. Otra vez la máquina llegó a la final. Ahora se veían contra Toluca. La ida la ganaron los Diablos 2 a 0 y la vuelta sería en la bombonera. Cuando los cruzazulinos soñaban con dar la vuelta y había mucha emoción, nadie se pudo imaginar la tragedia que vendría para César. Era un domingo al mediodía en el infierno toluqueño. Cruz Azul ganaba 1 a 0 este compromiso de vuelta y tocaban la puerta constantemente en la búsqueda del empate global. Se jugaba al minuto 72. Villaluz arrancó a velocidad por la banda derecha. Lugo lo vio y le mandó un servicio preciso al área. César fue por el balón pensando en bajarla y después buscar el gol, pero en su camino apareció Juan Manuel Cruz Alta, que como todo un toro fue a embestir al jugador de Cruz Azul, golpeándolo en la cabeza con la cadera y un rodillazo. Villaluz cayó dramáticamente fulminado al suelo. Le apagaron la luz. Estaba inconsciente dentro del campo y se vivía todo un drama. El silbante Roberto García Orozco hizo una seña de que fue un choque futbolero y no marcó un penal clarísimo a favor de los maquinistas. Villaluz fue atendido en la cancha. No podría continuar. Hacía desde la cancha la seña de que debía salir en la camilla y ser llevado de emergencia al hospital para valorarlo y descartar algo más serio de lo que pudieran pensar en ese momento. César despertó para ver el desenlace de la final, en donde vio cómo el azul perdió en penales. Doble dolor para aquella tarde trágica. Después de ese golpe, la realidad es que no volvería a ser el mismo. Gameteros, antes de conocer el desenlace de esa historia, no olviden suscribirse a nuestro canal, seguirnos en todas nuestras redes sociales y dejarnos sus comentarios de qué contenido quieren ver en el canal. Villaluz volvería a las canchas, pero nunca podría recuperar su nivel. Y desde ese encontronazo con Cruz Alta, su carrera comenzó a ir en picada. Jugaba nervioso y con miedo. No le gustaba entrar al choque al momento de buscar los balones. Su magia se estaba apagando y parecía que no había vuelta atrás. Años después, en una entrevista para ESPN Digital, Villaluz habló de ese fatídico día y dijo lo siguiente. Si fue con mala intención o no, ya no importa. Uno como futbolista sabe los riesgos de ese deporte. Al final, después de tantos años, lo tomo como un gajé del oficio. Juan Manuel Cruz Alta, el que le dio aquel fuerte golpe, también habló en esa entrevista. Y por su parte dijo lo siguiente. La verdad es que no fue una jugada de mala fe. Tengo la conciencia tranquila porque no hice nada malo. Aunque mucha gente me juzgue y crea lo contrario. Era una final y todos la queríamos ganar. Creo que ahí influyó que era César Villaluz, que había sido campeón del mundo, que era el jugador promesa. Y todo lo que envuelve a Cruz Azul siempre que jugaba una final. Y yo nunca fui mediático. En el 2011, después de mostrar muy poco, por no decir nada, en el Cruz Azul le dieron las gracias a Villaluz, en el equipo que lo formó. Ya no era el mismo y no tenía más cabida en los capitalinos. Se fue a jugar al San Luis para pelear el descenso. Y cuando ya estaba dando chispazos, una nueva tragedia cayó sobre él. Esta vez fue en el 2012, cuando en una jugada a velocidad, Jesús Molina llegó con su barrida por detrás, sacó el balón, pero de paso le fracturó el tobillo a Villaluz. De forma increíble y frustrante, nuevamente le cortaban las alas al mexicano. Lo que vino fue un gran reto. Tigres lo quiso comprar, pero con la condición de que estuviera sano de su fractura de tobillo. Los médicos no se ponían de acuerdo. En San Luis, que ya era jaguares de Chiapas por la mudanza de la franquicia, decían que estaba sano. En Tigres decían que no, total, que ninguno de los dos se quería hacer cargo ni responder por Villaluz. En ese lapso quedó desempleado y al recuperarse de la lesión, comenzó a entrenar por su cuenta en campos de la colonia Cuauhtémoc al lado de sus amigos. Una nueva oportunidad llegó en el 2017 para César. El fútbol lo volvió a llamar y todavía como un jugador de 29 años se fue a España para jugar con el polideportivo casereño de la tercera división, en donde jugaron los playoff, pero no llegó al título. Después de esto, en el 2018 se fue a Guatemala, en donde vistió la playera del Deportivo San Pedro de la primera división. Lo triste es que nunca Villaluz pudo retomar su nivel, ni destellos, ni chispazos. La magia se había apagado. Pero Villaluz es un guerrero, no ha bajado los brazos y sigue luchando. Aunque ha dicho que sí le costó mucho quitarse el temor después del golpe con Cruz Alta y que el tema del tobillo nunca lo dejó al 100%. Sumado a lo triste de las situaciones, este 2021 ha vuelto a México, ahora jugando para el Cancún FC de la Liga de Expansión, que antes era el ascenso. César se ha propuesto volver a jugar en primera división, pero eso está por verse. Él sigue dando todo por su amor, que es el fútbol.